Chirna Hoy ya no puedo callar y te vine a buscar a ti con el corazón en la mano No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Uno haces de mi desierto, largos de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos, sin caricias, yo sin ti no valgo nada Rumpo al silencio y me aguardo mi orgullo porque sé que tú me amas Con sentimiento para ti Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy ya no puedo callar y te vine a buscar a ti con el corazón en la mano No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Uno haces de mi desierto, largos de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos, sin caricias, yo sin ti no valgo nada Rumpo al silencio y me aguardo mi orgullo porque sé que tú me amas No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Uno haces de mi desierto, largos de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos, sin caricias, yo sin ti no valgo nada Rumpo al silencio y me aguardo mi orgullo porque sé que tú me amas